Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rosita García, nuevamente aquí acompañándolos en su espacio Ideas que Innovan. Hoy vamos a hacer una tarjeta diferente para los cumpleaños. Todos los niños, todas las niñas queremos tener una fiesta diferente y única. ¿Y cómo empieza esa fiesta? Con una hermosa tarjeta. Así que hoy vamos a hacer este hermoso proyecto. Los materiales para él son los siguientes. Bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a trabajar la parte del papel. Para eso vamos a ayudarnos con una regleta. Puede ser regleta para papelería o la podemos también trabajar las regletas de papel aluminio. Voy a poner mi papel, lo voy a sobreponer sobre mi regleta y con el repujador de él mismo simplemente voy a empezar a pasar por todas las partes y y vamos a grabar nuestro papel. Cuando ya él está grabado, nosotros lo podemos ver por este lado, vamos a utilizarlo por el lado contrario, que es la parte que va a quedar repujada. Para eso vamos a utilizar el molde de la puerta. En este caso vamos a hacer hoy un castillo y vamos a recortar esa parte del papel. Retiro mi parte del papel y nos vamos a ir ahora a nuestro castillo. En este caso trabajamos dos columnas, la parte de aquí de arriba y vamos a marcar también nuestro borde de nuestro proyecto. Voy a utilizar acrílico acrílico y vamos a sombrear. Recuerden que el sombreado lo vamos a tomar por la punta del dedito, acostamos y en forma circular. Cesar de evitarlo. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Cuando ya tenemos nuestros bordes sombreados, con la ayuda de un pincel, vamos a empezar a trabajar todas las sombras de división de nuestro proyecto. Vamos a empezar a trabajar todas las sombras de división de nuestro proyecto. Cuando yo ya tengo toda la parte sombreada, nos va a quedar de esta forma. Vamos ahora, para trabajar este tipo de ladrillitos, voy a utilizar un poquito de un tono más oscuro y el mismo que nosotros tenemos. Tomo el color, aplico en el otro lado, paleteo muy bien y lo único que yo voy a hacer es simplemente con un pincel voy a tomar presión y voy a sacar los ladrillitos. Ahora, con un pincel liner, teniendo un pincel liner voy a tomar un poquito de verde oliva y vamos a empezar y voy a empezar a hacer arabescos. Terminados los arabescos, tomo un pincel de punta redonda y empiezo a trabajar las hojitas. Ahora, vamos a empezar a hacer arabescos. con los mismos colores que sombreamos. Voy a trabajar con un punzón y vamos a empezar a hacer las flores. Voy a trabajar con un punzón y vamos a empezar a hacer las flores. Voy a trabajar con un punzón y vamos a empezar a hacer las flores. En este caso es el mismo molde que yo trabajé para la parte del papel. Y la voy a trabajar con un pincel de brocha seca. Aplico el tono más oscuro y vamos a empezar a trabajar los tablones. Cuando ya lo tengo así, humedezco un poquito el pincel. Tomo un color un poco más oscuro, integro y vamos a empezar a trabajar la parte de imitación madera de nuestro proyecto. Cuando ya lo tengo así, vamos ahora a la parte de la armada de mi tarjeta. Vamos a tomar solución de caucho. Vamos a iniciar aplicando el pegante donde nos va a quedar el papel. Este papel después de que ustedes lo estampen lo pueden imprimir haciendo la invitación para nuestra fiesta. Ya cuando lo tengamos texturizado, el pasa perfectamente en la impresión. Nuevamente aplico en la parte de arriba y vamos a pegar la puerta de nuestro castillo. Ahora vamos a pegar la parte de aquí arribita. Recuerden que el pegante de contacto hay que dejarlo secar un poquito para que él adhiera perfectamente. Si nosotros tenemos, en este caso es un castillo para una niña, pero si nosotros tenemos un niño podemos hacerle un carro, las puertas pueden ir en la parte de la invitación o si es un carro de la parte del frente la ventana puede estar con la invitación dependiendo ya lo que nosotros queramos hacer. Bueno, espero que esta idea les haya gustado y ustedes puedan tener una perfecta invitación para todas las fiestas infantiles de sus hijos. Y bueno, ustedes pueden seguirme a mí en mis redes sociales Arte y Diseño Fomi en Facebook. También se pueden comunicar conmigo teléfono y WhatsApp 310-814-8585. Ahora, ¿ustedes quieren ver este y más paso a paso de los que nosotros tenemos? Bueno, los invito a todos ustedes que ingresen a YouTube Hogar TV Channel. Manito arriba y siempre vamos a tener tutoriales diferentes. Bueno, y en una oportunidad nueva estaré aquí acompañándolos con otro proyecto. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!